Astele.tv Conocer tu cuerpo es la llave al placer. Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar. Pasando la rotonda, gira a la derecha. Aquí caben todas las voces. Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida. Atrévete. Bienvenidos a Salud en Plenitud. Los temas sobre medicina, sexualidad, pues todo lo que implica tenernos una mejor calidad de vida. Y bueno, le damos la bienvenida a Berenice Díaz de León, nuestra guapa conductora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, agripada, terminando. Creo que estamos todos igual. La verdad es que hay un virus por ahí que nos está dando a todos, pero afortunadamente... ¿Tienes gripa o gripe? Las dos. Ah, las dos. Las dos, sí. Y juntas es peor. Y ahorita ya está la partecita esta de la tos, que te empiezas a raspar, que eso es horrible. Entonces, ahí en cámara se hago unas señas que me tengo que salir corriendo del foro, porque de veras que eso sí está horrible. Pero bueno, todo muy bien. Con esas lluvias, con esos fríos, pues estamos ahorita en la época menos. Es que las cuatro estaciones se hacen en un día. No puede ser posible. Entonces, pues bueno, a prepararnos con estos climas. Ni modo. Pues bienvenidos otra vez a Salud en Plenitud, que hoy seguramente vamos a tener un súper programa. Así que conéctense a través de las redes sociales. Ahí estamos conectados en vivo para que también nos manden sus preguntas. Y aquí estaremos una hora con ustedes. Y recuerden que este programa se transmite a partir de la mañana. Lo se sube a YouTube. Pueden buscar ahí Salud en Plenitud. Y ahí van a encontrar todos los programas que estamos haciendo. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Además, está muy interesante. Vamos a hablar sobre la energía sexual y angelical y todo ello. Entonces, preséntanos a tu hermosa invitada. Pues está aquí Diana Almaraz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, doctor. Nada, contrario. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es angelóloga y es psicóloga. Así es. Sí, mi labor es más que nada trabajar la parte de la espiritualidad con las personas y que puedan encontrar esa conexión con ellas mismas, pero también con la ayuda angelical. Y bueno, también a través de mis terapias ayudo mucho a las personas a concientizarse y expandir su conciencia, que creo que es algo súper importante en este tiempo. Bueno, pues sí, el hecho de que tengamos, hablando sobre el tema de lo que es energía, pues toda esta materia, toda esa energía que somos, pues siempre va a tener una proyección en diferentes áreas. Y generalmente nuestra energía sexual es una energía positiva. Siempre va a ser una energía positiva. O depende de la pareja que tengas, que si te la hace imposible, entonces ya nos hizo tan positiva tu energía, ¿no? Pero sobre esta energía, lo que tú dices, el llegar a ese estado de equilibrio. Sí, claro, por supuesto, es un estado, claro. Primero, ¿los ángeles existen? Sí, los ángeles sí existen. ¿Qué sexo tienen los ángeles? No tienen sexo. ¿Entonces por qué siempre nos pone el angelito y es masculino? Ya lo sé. ¿Por qué no hay femenino? Ya lo sé. Hasta cupidito. Sí, ya lo sé, ¿no? Es cupido, es cupido, ¿no? Sí, de hecho, y siempre lo relacionan con el amor, así. Y todas las pinturas. Todos son, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, les cuento brevemente, en la antigüedad, los pintores se dedicaban a expresar el arte sacro. Entonces, los ángeles no poseen un cuerpo y no tienen sexo, solamente es una energía. Pero las personas siempre se quieren aferrar a ver y a ponerle y hacer una interpretación de algo que no es visible. Por lo tanto, le pusieron un cuerpo para que se pudiera identificar con nosotros. Entonces, los ángeles no pertenecen a ninguna religión y lo que los pintores plasmaban eran los destellos de luz. Entonces, empezaron a hacer estas formas andróginas con destellos de luz. Ah, hasta machistas. Así es que, lamento, lamento decepcionarlos, pero la energía angelical se siente, porque se siente como una calidez, se siente como un acompañamiento, se siente... Sí se puede sentir el amor, aunque no es visible, pero sí se puede sentir. Fíjate que decías de esos destellos de luz. Hay gentes que tienen, probablemente tú también, hay gentes que tienen la facultad de ver el aura de la gente. Así es, y yo se las puedo ver. Yo no tengo esa facultad como tú, ¿no? Doctor, hoy no lo quiero ventanear, doctor. Sí, no, pero espera, pero entonces... Yo te lo estoy viendo, el aura. Porque ya le estoy viendo el aura, doctor. Ya lo sabes, pero todo lo ve. Y lo que no lo intuyo, entonces, no se puede salvar. Y lo que no lo siente. Bueno, sí, no, sí, 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 porque se pone rojo, doctor. Me estás poniendo a ver, dime por qué. Bueno, el hecho es, lo que decías de la energía, esas gentes que nos están pintando, por mucho tiene que ver que nuestra energía, recordemos que a nivel celular, la energía se va produciendo o se va generando a través de la mitocondria, que es un fricolito que está dentro de la célula. Es como en un auto, lo que da la energía es la batería, entonces nosotros también. Y dependiendo de las emociones, dependiendo de la energía que se va teniendo, es como se va gestando a partir de ahí nuestro campo áurico por toda nuestra energía que vamos teniendo. Y eso va cambiando de acuerdo a las emociones que vamos teniendo. Así es, definitivamente. Veo que usted, ¿podría describirle brevemente los colores que me dicen los sonidos? Yo no estoy tan viejo, estoy gastado. Ok. Es que ya te vio el aura. Ya me vio el aura bien. Por eso yo dejo el aura de usted. Pues, con permiso, así que ya es usted. Usted, ya te puedo decir, seguro. Qué manualidad. Bueno, está bien. Y no me quería aventanear, ¿eh? Está bien. No, el aura. Bienvenida. ¿Cuándo viene? Qué simpática, es Diana. Doctor, su aura me habla de una persona confiable, Diana. No, sí, me habla de una persona confiable, me habla de una persona analítica, tiene mucho azul en la parte derecha, eso habla también de la comunicación y también en el centro y puesto tiene el azul. Ah, no, verdad, es la camisa. No, en serio. Hay destellos azules, esto me dice de una persona que le gusta comunicar claro y que también es confiable. También veo que tiene mucha energía roja y naranja, esto quiere decir que es apasionado. Eso sí. Es apasionado. Muy bien apasionado. Y le encanta disfrutar la vida en equilibrio, claro, pero también como muy profunda. ¡Ay! Sí, es intenso. Esa es la palabra. Sí, porque en la parte de la cintura para abajo está como muy activa la energía sexual. Bueno, yo dije... Está fuerte el asunto, ¿no? ¡Por Dios! La energía, doctor. Ya no, no, no. No, le fue muerto el asunto. No, para nada. No, y sí se nota, ¿no? También habla de un gran corazón, de una persona abierta, de una persona que siempre está dispuesta a ayudar si los demás se lo solicitan. Entonces, me gusta, me gusta su energía. Bien, bien, bien. La energía tuya, bonita, es una energía, fíjate, tienes mucho morado, y no lo digo por la blusa, pero sí tienes... Esto me habla de una persona que todo el tiempo está haciendo las cosas bien, que es consciente de todo lo que hace, de una persona exitosa, de una persona con metas claras, que sabe lo que quiere, una persona amorosa, pero que a veces no se da tanto tiempo para el amor. ¿Sabes? También, este, fíjate. Ay, es que veo tantas cosas y siento tantas cosas. ¡Ay! Yo sí veo. Yo también ya las estoy sintiendo. Yo sé que todavía no pasa esta cosa. Bonita, eres una persona con un magnetismo increíble, eres una persona guapísima, lo digo en serio, pero eres una persona que a lo mejor pudiera ser que ahuyente a algunos hombres. Sí, porque eres una persona que impone, tienes demasiada presencia. Entonces, eso es lo que me dice una persona compasiva, una persona amorosa y una persona muy objetiva. Me gusta tu energía. Ay, bueno, me fue muy bien. Sí, perfecto, perfecto. ¿Y mis ángeles de sexo? Ah, no, es el ángel. Ah, ahorita vamos a hablar de la importancia, doctor, de mis ángeles en el sexo. Los ángeles, ¿es lo mismo que nuestra alma o son dos cosas diferentes? No, son dos cosas diferentes. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es el ángel? Pues los dos son energías, pero el ángel son virtudes que poseemos y que están ahí para recordarnos que tenemos ciertas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la compasión, la virtud de la fe, de la fortaleza, la virtud del amor incondicional, la virtud de la fortaleza. Por ejemplo, Arcángel Miguel siempre se le llama para ser determinante, para tener guía en la vida, para protección, para limpieza. Pero ese campo o esa virtud magnética también la poseemos, pero lo olvidamos. Entonces, como aquí es un poco más complejo para la mente descifrar algo que no es visible, es más fácil pedírselo allá afuera a algo que creemos que es externo, pero en realidad es una virtud que ya poseemos. Y el alma, bueno, el alma es otro rollo, porque el alma es algo que mora dentro de nosotros, es un campo energético, entonces que necesita un cuerpo para poderse mover en este campo de la 3D, que es el plano físico. Porque hay muchos planos. Se dice que el alma pesa 8 gramos, ¿no? Cuando la gente muere se les prende, ¿no? Oh, sí, eso es muy interesante, esa película de 8 gramos, me gusta, me gusta mucho esa teoría y sí. Pero le voy a decir cuando entra, se supone que hay teorías o algunos especialistas, incluso médicos aseguran que el alma entra al cuerpo a la semana 12 de gestación, durante la embriogénesis. ¿A la doceaba? ¿A la doceaba? ¿A la doceaba? ¿Hasta entonces entra el alma? Sí, hasta entonces entra. Cuando ya se terminaron de formar los órganos. Y sale cuando, pues cuando el cuerpo físico muere, pero no se puede salir antes, porque muchas personas dicen, es que te asustaron y tu alma se desprendió y se desfasó y no estás en tu centro. Eso no es, eso se llama cuerpo astral, es otra cosa totalmente diferente a Laura. Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí. Está muy interesante ahorita, vamos a continuar con esto. Sí, sí, claro. Vamos a ir a un corte, recuerden que esto es Salud en Plenitud, estamos hablando sobre la energía y ángeles. Vamos a ver cómo los ángeles influyen en nuestra sexualidad también. Regresamos. Astele.tv 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer. Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Aztele.tv 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 viene desde el coito, viene la energía y al momento que se juntan óvulos y espermatozoides empieza todo el trabajo del ADN y vámonos. Sin embargo, en cuestión de lo espíritu, pues se nos dijo que, sin ofender a nadie obviamente, estoy queriendo que entiendan el concepto, Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas entre ellos, nosotros. Para que nosotros estemos vivos, Dios nos creó. En alguna religión está escrito que fueron dos personas, Adán y Eva, quienes de ahí ya vinieron todas las futuras generaciones. Sin embargo, si lo vemos burda y fríamente, pues fue la sexualidad. Por eso es que la sexualidad pasa a ser la fuerza más suprema de Dios. Y por eso es que le llamamos sexualidad con espíritu o sexualidad espiritual. Porque a final de cuentas, para volver a tocar a esa partícula divina que nos creó a través de dos cuerpos, por fuerza tengo que tener sexualidad. Afortunadamente. Así es. Ya nos quería ver con aquellos momentos de suspiradas, Martín. Es algo maravilloso, ¿no? Ya nos está platicando ahorita que como a la docea semana de gestación se va integrando lo que es el alma, ¿no? Y el ángel, los ángeles, ¿en qué momento se integran? No, no se integran, ahí están siempre incondicionalmente. Hay algo. Todas las veces que decidimos que el alma decide encarnar en la tierra para experimentar lo que quiere experimentar, si quiere experimentar ser un asesino o si quiere experimentar ser un sacerdote o un médico, ¿no? O un RP. Ah, no sé. Entonces, lo que pasa aquí es que el ángel siempre se designa un ángel que lo va a acompañar todas sus reencarnaciones. Ese es el ángel guardián. Sin embargo, hay personas que están acompañadas por más ángeles dependiendo de su misión. Por ejemplo, los médicos sí tienen más ángeles de la guarda porque su misión es un compromiso de salud, de sanación, de bienestar o de salud del cuerpo o mental y vienen más ángeles con él. Pero el ángel guardián siempre es el mismo en todas las reencarnaciones. El mismo, solo que ya tiene, ah, ok, en esta vida ahora vas a experimentarte en un cuerpo de mujer, ahora de homosexual, ahora de un niño, ahora de un nonato y así, ¿no? Es muy interesante. Pero, este, ah, y me preguntabas de arcángeles. ¿Cuál era la diferencia de los ángeles o los arcángeles? Bueno, los ángeles, es que los ángeles ya los encasilló la religión como mensajeros de Dios y no necesariamente. Hacen mucho más que eso. No solamente son mensajeros, como te decía, son virtudes que están ahí para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos para encontrar ese camino a la fuente dentro de nosotros bajo cualquier circunstancia que nos estemos experimentando. Entonces, el ángel, pues sí, significa de latín archi, que es, bueno, mensajero, pues, de Dios. Pero los arcángeles, archi es superior, entonces, son los jefes de los ángeles, por así decirlo, también hay jerarquías allá. Ah, entonces, los arcángeles son especialistas y supervisan el trabajo de los ángeles. Y los que supervisan el trabajo de los arcángeles serían los maestros ascendidos. Y los guías espirituales no son confiables. Es más confiable un ángel, porque el guía espiritual sí tiene ego. Sí. Y después de los maestros ascendidos, habrá muchas más jerarquías que nuestra mente o nuestra conciencia no pueda comprender o procesar, porque no lo necesitamos a ese plano superior. Entonces, nos identificamos con el creador, con la creación. Finalmente, lo que estamos hablando, que es otro tipo de energía, ¿no? Finalmente, es una energía que se maneja en diferentes latitudes o diferentes vibraciones. Vibraciones, sí, doctor. Bueno, Martín, ahora te voy a decir Martín. Ya entramos en confianza. Mi querido Martín. Ya me ve viejito, ¿no? Martín. Pero, lo que te quiero preguntar, en la cuestión de los ángeles, ¿cómo nos ayudan o influyen en nuestra sexualidad? Ok, claro. Sí, la finalidad de todos nosotros es ser felices y realizarnos como queramos. Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces, el trabajo de los ángeles, primero que nada, es eliminar el miedo de la mente. El miedo de todas las conciencias, persona por persona. No sé si algún día va a pasar. Yo creo que el día que llegue a pasar, no va a existir esta dimensión, porque aquí somos densidad y sutileza, ¿no? O sea, somos dualidad, somos un yin y yang. Entonces, los ángeles sí influyen fuertemente en los procesos de evolución, porque puede ser, por ejemplo, en el caso de una persona que fue abusada sexualmente. Esa persona cerró probablemente. O sea, ustedes como médicos también, o como sexóloga, debes de saber que tiene una fuerte influencia a lo largo de su vida. Imagínate que fue algo incestuoso. Imagínate que fue abusada por su padre, ¿no? Porque he tenido pacientes que así ha pasado. Entonces, obviamente, uff, es un trabajo muy fuerte para volver a recuperar la confianza, para sentir el placer y muchas cosas más. Entonces, los ángeles lo que hacen es ayudarnos a sanar y nos van guiando a través de las personas especializadas. En este caso, mi ángel de la guarda, si yo fuese esa persona, a lo mejor me canalizarían a ella. Primero a ti, no lo sé, es un decir, y después a ti para que yo trabajara mi sexualidad. Porque la sexualidad es algo mágico, es algo increíble. Yo les quiero, creo que les voy a confesar algo, porque ya está sanado. Yo de pequeña sufrí un abuso. Y ese abuso, y también un intento de violación muy fuerte, entonces no fue fácil para mí relacionarme con el sexo opuesto. Y así pasó. Y a los 30 y algo, yo no sabía que era un orgasmo. No lo podía sentir. No sabía cómo fingirlo, no sabía qué era. Cerré mi experiencia sexual a todo. Hasta que después fui experimentando con herramientas, con medicinas sagradas, con la ayuda de los ángeles. Y empecé a abrirme a vivir dentro de mí misma otro estado de conciencia que me permitió sanar todas esas inseguridades del pasado o todas esas heridas del pasado. Y hay muchas situaciones ahí donde entran los angelólogos, porque, por ejemplo, vivimos como muy condicionados a través de nuestro árbol genealógico. Y es muy común que las generaciones repitan. Por ejemplo, esto que yo viví, lo vivió mi madre. Y eso que vivió mi madre, lo vivió mi abuela. Y eso que vivió mi abuela, sí lo vivió mi bisabuela. Esa es el abandono una misma y el abandono de las parejas. ¿El hecho de que se vayan repitiendo, vaya habiendo esa repetición de esos patrones, ¿va influenciado también de alguna forma por el ángel? No, 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 definitivamente no. No, pero si la persona se vuelve como más sensible y acepta recibir ayuda del cielo, o de que los ángeles están ahí y se abre a pedir la ayuda, entonces empieza a ver la magia y empieza a ver una serie de cambios, de situaciones, de perspectivas, de vibraciones. No lo sé, es algo mágico. Y muchas de las formas para poder sanar todas estas situaciones, mucho tiene que ver el Tao, lo que es el Tantra, que es otra de las técnicas que se hacen para poder sanar, platíquenos un poco de eso. Claro, bueno, en relación a lo que nos comentabas, es súper interesante saber eso, el miedo, por ejemplo. El miedo, uno de los principales bloqueos que tenemos. Y puede ser un miedo como tan profundo, tan profundo, en relación a un obuso, o en relación a los hombres, o si fuera generacional, como nos lo está diciendo, pero el temor también, incluso hasta en lo material, al cuerpo mismo. Tengo miedo por esta lonjita, que va a decir, y a qué va a oler, y todas esas cosas que nos van llenando de miedo. Por ello, es que una de las claves sería vencer el temor, y vencer el temor a una vez que aquí nuestra profesional en ángeles nos está diciendo que es de las principales cosas que viene un ángel a ayudarnos, pues yo les invitaría de verdad a tener esta apertura, también a poder buscar. Entiendo, sí, creo que percibí bien que nos estaba tratando de decir que era poder abrirnos y escuchar esas voces que llegan y que todo el tiempo nos están hablando acerca de la guía hacia dónde ir. Sí. ¿Y saben que todos lo tenemos? Todos lo tenemos y todo el tiempo está ahí, esa vocecilla o esa señal y esta otra, pero al no estar conscientes, no nos estamos percatando de que neta tenemos ayuda. Claro, te niegas. Sí, nunca estamos solos. Exacto. Lo describiste estupendamente. ¿Sabes, Esmeralda? Entonces, tienes una energía hermosa. No llegaste hace ratito para la lectura de Aura, pero eres un angelote terrenal. Me encanta tu energía. Ay, tan linda. Así tal cual como lo dijiste, así es. Ella tiene muchos ángeles y sus ángeles también la guían a través de la inspiración. Entonces, tú dices, ¿cómo ayudan los ángeles en la sexualidad? Oh, el ángel me puede ayudar a que yo me ame para que me dé cuenta que estoy atrayendo relaciones tóxicas. ¿Por qué? Por mi alta toxicidad. El ángel me puede ayudar a que yo sea guiada a inspirarme a través de una película, de una obra de teatro, de una amiga, de ver algo, de algo que me inspire a ser mejor y darme cuenta, wow, había estado viviendo esta realidad. ¿Cómo es posible que no haya disfrutado del sexo? Cuando es lo más sublimo y lo más rico y lo más delicioso, uno de los placeres más ricos por los cuales también decidimos encarnar en un cuerpo con tantas determinaciones nerviosas. Entonces, entonces me encanta, ¿no? Era parte también de las experiencias que el alma en conjunto con el cuerpo y la conciencia vienen a experimentar. Estamos hablando aquí sobre todos los grandes beneficios que, bueno, en un programa no se puede ver. No, ya hay muchos más, ¿eh? No, vamos a hacer más programas. Vamos a terminar. Vamos a hacer un texto sobre todos los beneficios de la sexualidad, de nuestra energía, toda esta álmica. Vamos a ir a un corte y regresando, quiero hacerles unas preguntas que usted me va a resolver. De cómo nos vamos, como hay una salud sexual, lo tenemos que hacer, también tiene que haber una salud bioenergética, que es esta. Porque si bien se dice que cuando te relacionas sexualmente con una persona, tu energía o su energía la llevas durante siete años. Entonces, ahorita que regresamos del corte nos van a explicar cómo sanarnos energéticamente de las parejas una o dos que hemos tenido. Por ahí. En medio. Regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Salud en plenitud. ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Tiene, y Cha, 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 frente, lado, atrás, y arriba. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente, estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv 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 haztele.tv ¡Suscríbete al canal! No, no sé, pero háblame de... Es el primer gel facilitado de la respuesta sexual femenina, es un gel que aplica una gotita en la felicidad, aplica una gota en clítoris y genera mayor lubricación vaginal. ¿Por qué te dirigiste de esta vez a ella? ¿Lo conoces? Hermosa, ¿tú ya lo probaste? ¿Y lo recomiendas? Una gotita, ok. ¿Y si yo quiero 10 gotitas? ¡Ven en la sonrisa! ¿Eso es abusado? ¿En dónde lo has usado? Hermosa, ¿qué vas a abusar? Además, tiene su complemento, además que genera mayor lubricación vaginal, mayor intensidad del número de orgasmos y mejor control de la incontinencia urinaria. Y además, Esmeralda tiene también un... ¿Un producto? Un ejercitador. Un ejercitador de músculos vaginales. ¿Tú lo diseñaste? Así es, sí, todo es mi patente, creación y ayuda de... ¡Ay, no, hombre! Porque es saludable, es muy saludable la sexualidad. Pero en realidad sí fue, en realidad fue como se llama, o sea, jamás... Mi primera carrera es licenciada en administración de empresas, después hago psicología, después hago especialidad en sexualidad y luego en medicina bioenergética y luego entonces todo eso se va mezclando, ¿sabes? Entonces, pero para crear Ejercitador B, que hay, por favor, búscanlo en las redes, www.ejercitadorb.com, es este dispositivo para fortalecer la cavidad vaginal. Y ahí, yo no sé en qué momento, en qué momento se me fue guiada. Sé que era para mí en el momento que lo vi, empecé con un huevo de jade, que es como ejercitamos la cavidad vaginal. ¿Se introduce en la cavidad? Era un huevo de jade y después a mis alumnas se les hacía muy difícil, si estaba frío, si caliente, si esto, si no, tal, y de repente mi mente simplemente empezó a idear una mejor forma, más higiénica, que fuera más moderno y bla, 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 y hoy tenemos un dispositivo totalmente saludable, que la membrana está hecha de material de calidad de uso médico y que la podemos utilizar incluso más seguro que un tampón higiénico. Se infradentra la vagina, comprimes, y una vez que estás comprimiendo, no solamente es la parte de limpieza, cuando lo sacas o de fortalecen los músculos, no, 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 no. Se trata de una verdadera conexión con nosotros. Somos nosotras quienes estamos limpiando, trabajando, fortaleciendo y eso nos hace... Nuestra feminidad. Absolutamente. Imagínate, una mujer con una femenidad totalmente puesta en su lugar y con este centro... Es poderosa, es poderosa. Es impresionante. Es impresionante. Se vuelve literal una alta sacerdotisa. Toda nuestra energía espiritual, nuestra energía cósmica. Ella sí sabe. Sí, está una experta. Y nuestra, pues, energía física también se tiene que estar viendo todo esto, ¿no? Antes de irnos a corte, habíamos hecho la pregunta. No, nos vayamos a corte. A ver, ¿qué pasa? ¿No qué pasa entonces? Es cierto que nos vamos relacionando con otras gentes y esa energía o esos kármaros vamos arrastrando durante siete años. Ok, quiero ser como muy cuidadosa al soltar esta información y no pretendo como cambiar la creencia de nadie. Para mí, a través de mis experiencias, a través de la información que me han dado los ángeles y a través de lo que he vivido, es mentira. No es verdad que puedas estar acumulando energéticamente la energía durante siete años con una persona con la que te acuestas. La conciencia es muy compleja porque la conciencia está creando la realidad. Todo esto es energía, pero la conciencia lo está creando. Y yo estoy creando a Martín y Esmeralda y a Bere y yo estoy creyendo que yo soy Diana, una angelóloga. Pero en realidad, a través de la lente, ¿de quién? Entonces, yo no creo que eso sea posible. La conciencia crea lo que cree. Entonces, si yo creo que me voy a morir porque me voy a acostar con siete personas. Es un decir, no estoy exagerando. Con siete personas porque la siete está maldita y me voy a enfermar, así va a ser. Porque yo lo estoy concientizando y lo estoy creando y somatizando. Es bien interesante. Si yo no creo que eso es posible, pues no va a ser posible. Por ejemplo, yo soy una persona muy poco sugestionable. Las personas y sobre todo la cultura latinoamericana suele ser muy sugestionable. Por eso no tienen oprimidos y por eso tienen tanta represión, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ustedes crean lo que creen. Entonces, yo les invitaría aquí a poderle hablar, por ejemplo, al arcángel Rafael. Es que la mayoría de las personas solamente relacionan a los arcángeles con lo más divino, con lo más supremo. Y que es así porque son energía de pureza sin ego. O sea, sin ego es ego. Ellos no hacen ni distinción, ni siquiera hacen una interpresatación o un juicio. Para ellos es, si para ti está bien ese acto, está bien, pero va a traer una consecuencia. Pero los ángeles no están ahí detrás de uno, como un bebé que está dando sus primeros pasos. Sí nos cuidan para no perder la vida antes de tiempo. Sin embargo, nos dejan elegir. Entonces, ¿por qué un ángel no puede, por ejemplo, parar un ataque energético nuclear o una guerra o un asesinato? Se me ocurre esta pregunta, lo que estás diciendo. Entonces, el ángel cuando viene otra de las creencias, la brujería y todo eso, que te mandan esas malas energías, ¿por qué no te puede proteger el ángel ahí? Porque tú no se lo pides y porque tú crees que alguien más te puede dañar. Cuando tú crees que algo exterior te puede dañar, estás cediendo tu poder. Entonces, no estás en equilibrio. ¿Por qué habría de dañarnos el mismo amor si todos provenimos de ello? Pero llegar a ese punto de comprensión a veces es complejo. Y a veces, yo siempre he dicho que la conciencia se hace a palos, y sobre todo en México. Es que la conciencia se hace a palos porque a través de fuertes lecciones y de golpes, y de caídas y de arrastradas, es como comprendemos. También se puede hacer a través del amor, pero no nos la creemos porque no nos sentimos merecedores. Claro, porque tiene que ver con todas las creencias, con la formación, con la cultura, hasta con la genética. ¿Qué opinas tú, Hermosa? A ver, ese risito. Sí, la verdad. Esos de palos, a ver. Cuando llegó el palo. Se hace a ver, tú, tonte para ir. No, porque hay que a ver de qué palos me estás hablando. De palos y a sola mano. Está buenísimo. Está buenísimo. No, cuéntame, bonita, porque eres un ser espiritual. Gracias, qué linda, qué linda. Fíjate que es súper interesante esto que nos dices porque nos abre un nuevo paradigma, ¿saben chicos? Nos abre un paradigma para librarnos como esto de la conciencia colectiva y de las cosas que hemos creído a lo largo del tiempo. Sin embargo, yo siempre he dicho que la vagina es como si fuera una computadora y el pene el USB. Y toda la información que trae dentro viene, me la quedo. Si yo no soy capaz de limpiar el aprendizaje que tuve a través de ese cuerpo, entonces evidentemente esa experiencia se va a quedar conmigo. Vamos a imaginar que mi pareja sexual estuvo con tres, ¿no? Entonces esas tres, si él no ha podido tener un aprendizaje, seguramente en su memoria corporal. Incluso hablando de ADN, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez. O sea, ¿quién de ustedes le dan un beso y después escupen la saliva? Saliva es ADN, mi saliva es ADN. Entonces se integra a torrente sanguíneo y está en mi base de datos. Y lo mismo en la sexualidad. Los fluidos, pues no los expulsamos, nos excitamos, se abren los poros, absorbemos los fluidos vaginales o los fluidos del pene y toda esa información va hacia adentro, hacia ADN. So, si toda esa información está adentro y ya tengo información nueva y siguen siendo moléculas de las mismas moléculas de un humano, esa información se va mezclando. Entonces se va mezclando y de repente, pues no me gustaba la cebolla y ahora ya me gustaban, no me gustaban los papás. Eso es muy interesante y sí, claro. Entonces vamos teniendo esa información, pero el punto es la conciencia. Entonces si a través de la conciencia yo digo, ah, bueno, a ver, listo, espérate. Ya me acosté con fulanito que ya se trajo otras tres y además fulanito tampoco tuvo conciencia para meditar, limpiarse, ver que tuvo que sanar. ¿Qué le dejaron esas personas? Es que voy a decir algo antes, ¿no? Voy a decir algo antes de que se me vaya este chiste. Todos somos uno. Sí. Pues sí, así es. Todos nos lleva al mismo punto, ¿no? Sí. Y por mucha limpieza que tengas, siempre va a estar absolutamente la energía. Claro, es más, vamos intercambiando células, ya te estoy respirando. Sí. Otra cosa, va a ser las feromonas y cómo vamos a ir respondiendo. Oye, yo quiero preguntarte algo de feromonas. Decímelo cantando. A ver, esa es una teoría que yo tengo. Regresamos para la plática de las feromonas y cómo también todos los neurotransmisores nos van generando toda esta respuesta sexual. Sí, me encanta. Esto es algo de plenitud. Regresamos después de un corte. Aztele. Aztele.tv Aztele. Aztele. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, sí, tiene que ver. Todo lo que desprendí. Entonces, yo digo, ¿y ahora por qué les soy tan atractiva? O sea, vinieron a recoger todo el desperdicio de esta mujer en siete años. O sea, ¿cómo funciona eso? Cogiendo desperdicio cabecita. Imagínate, regresando a la USB de ese hombre después de siete años. Imagínate. Toda la información que lleva. No, no. Ella se le vació el disco duro, me hija, en siete años. ¡Ja, ja, ja! Gracias. No, sí tiene que ver, imagínate al grado que, por ejemplo, cuando los hombres y las mujeres son atractivos, yo les recomiendo mucho masajear las mamas y masajear los senos, para empezar a oler a progesterona, por ejemplo, ¿no? O el hombre, yo le digo, sin que llegues a la masturbación, si vas a salir a ligar y no te están pelando, bueno, pues entonces manipula un poco el pene y los testículos, vas un poquito prendido, hueles a testosterona y los otros dicen, entonces usted, señorita, como tenía apagado el switch, a lo mejor porque estaba... Se le fundió Sí, claro que no, pero en cuanto viene alguien y despierta todo eso que está estancado ahí, entonces, bueno, pero monas van y vienen y pues evidentemente te vuelves un magneto super fuerte. Pero vivo el cielo en la tierra literal. Pero ¿qué pasa ahí entonces con tu energía? Físicamente tienes bloqueos. Tenía. Bueno, en ese entonces manejabas el bloqueo. ¿Qué pasa entonces? Porque además estás estás reprimiendo una energía erótica, una energía sexual que tiene que ser canalizada por la vía idónea que es el orgasmo. Si no lo haces así, vas a tener dolores de cabeza, inflamación de vientre, quistes ováricos, neurosis, histeria. Todo eso va a generar cuando no tienes esa salida de tu sexualidad. Pero bueno, esa energía se fue acumulando desde el alma. ¿Cómo fue? O los ángeles no te están ayudando o te decían y tú nada más no los pelabas. Sí, sí, sí. Yo pienso que eran procesos. Eran procesos que debía vivir así para después comprender otros. Y todo fue perfecto como era. Los ángeles siempre estuvieron ahí, pero yo no me abría a... Escucharlos. Sí, escucharlos, pero no tenía el valor de hacer las cosas que me decían por miedo. O sea, volvía la negación y el miedo. Sí, claro. Y después cuando me abrí a las directrices divinas, como bien la decías, hermosa, la información siempre está ahí. La información llega a través de la inspiración en el silencio de tu mente. En una mente en calma, ahí llegan todas las respuestas. Pero siempre tenemos un parloteo interior que de pronto no nos hace, no nos hace escuchar a esa vocecita que tú dices que se llama interior y que es la conexión con Dios, con el Creador. Claro, que serían reglas también en la sexualidad. Si nosotros vamos a la sexualidad con voces internas y si no nos entregamos en la totalidad con una mente en blanco y un cuerpo en total disposición, el orgasmo no va a suceder de la misma forma, ni se le llama sanador, simple y sencillamente sería biológico, satisfago un instinto. Pero si yo estoy consciente y emocionalmente estoy totalmente limpia y dispuesta y mi cuerpo está totalmente abierto y dispuesto, podemos establecer esos orgasmos cósmicos de los que hablábamos fuera del aire, que luego les voy a decir los secretos. Pero te quiero decir algo, tu pregunta fue cómo los ángeles me ayudaron. Claro, me ayudaron porque al momento de permitirme recibir, yo era más de dar, 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 pero recibir, entonces me fue más fácil manifestar mis sueños. ¿Comprenden? La importancia y yo creo que tú me entiendes perfecto. Cuando estás en plenitud y cuando todo está en equilibrio, sin juicio, simplemente porque lo estás experimentando, es más fácil generar milagros. Y si tiene que ver el sexo con los milagros, claro que sí. Sí, fíjate que hay otra pregunta que he estado formulando es, ¿qué hace la energía sexual por nosotros? Muchas cosas. Y una de las formas también de poder pedir prosperidad, poder pedir paz o que se resuelva algún problema, es justo cuando estás en la relación sexual. Sí. No el rapidito, sino que realmente que no llevas prisa para ejacular, que estás realmente conectado. Justo antes del orgasmo, unos 15, 20 segundos antes, retener esa energía, la respiración y de momento del orgasmo, entonces soltar tu deseo, lo que estás y se va al universo y eso puede ayudar. Tienes toda la razón a manifestar, pero por supuesto, imagínate, que si vas ahí. Es a la iglesia a rezar, ¿no? Veinte padres nuestros nada más como per hijo. Pero esto como que agarra más fuerza. Sí, claro. Sí, aparte, imagínate, es la energía de la creación. La creación. Estás creando cuando estás teniendo relaciones. Sí, claro, fíjate. Check this, ¿eh? Por aquí creamos hijos. Pero si elevamos la energía sexual hacia arriba, materializamos lo que queremos. ¿En serio? En todas las formas. Ahí está todo lo que ustedes quieran, está ahí. Y si a través del orgasmo, antes del punto de no retorno, llegamos allá y pedimos, y nuestra pareja además está de acuerdo con nosotras en esa energía. Imagínense, masculino, femenino, el yin y yang, juntos, al mismo tiempo, en esa energía orgásmica, pidiendo que, por fuerza, que se manifieste. Claro. Pero ahora te voy a decir, imagínate encontrar a esa pareja ideal y perfecta con el mismo estado de conciencia que tú. Porque a lo mejor llega uno y no te la cree. Le puedes decir, pero si su estado de conciencia no está tan expandido para comprenderlo, se va a reír de ti, ¿no? Me va a decir, yo lo que quiero es coger, que no, no. No quiero quemarles mi energía divina. Ni técnica les dices, ni técnica les dices. ¿Qué les parece si para después de ocho días, bueno, cuando ustedes me digan, si se puede, pero en ocho días venido otra vez. Para seguir con este. Pero vamos a hablar ahora sobre cómo vamos a hacer esas técnicas para poder dar mayor ímpetu a esta energía sexual, ¿sí? Ya nos tenemos que ir, pero por favor. No me digan eso. En sus redes sociales, por favor, antes de irnos. En todas las redes sociales me van a encontrar como Diana Almaraz, angelóloga, y les voy a dejar mi WhatsApp por si desean agendar una cita angelical. 55 13 80 88 13. Listo. Ahí me van a encontrar, como Berenice Díaz de León, y mis redes sociales como B y M, en revista y en agencias me van a encontrar. Ya, muchas gracias, pues, a mí en Facebook, Esme García Figura Pública, o en www.ejercitador.com. Muy bien, ustedes ya saben que estamos en Medicangelus, nos pueden hacer sus citas al 51 19 0243 en Facebook como Medicangelus, y pues bueno, entonces ahorita me pongo de acuerdo con ellas y las vamos a que vengan otra vez. Y pues bueno, esto es Salud en Plenitud, recuerden que a partir de mañana esto se sube a YouTube, lo busquen Salud en Plenitud, y ahí encuentran todos los programas. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, encantada. Nos vemos. Encantada.